pregunta rocío no está ya lo hemos visto hay algunas que se repiten tomás pregunta aplicando la ley del espejo cuando una madre de tóxica dice aplicando la ley del espejo todo lo que dices de mí está en ti invierte la responsabilidad y se sacude la culpa que se hace con eso entiendo que es cuando la madre tóxica dice que todo lo que dices de mí está en ti y que por tanto todo sería proyección bueno qué se hace con eso pues sencillamente no creerlo las conductas de victimización no son interpretaciones son comportamientos reales los abusos la victimización la violencia va en un sentido unos las practican y otros las sufren la pasivo agresión también es una violencia cuidado con esto porque la madre tóxica tiene una de sus capacidades en la pasivo agresividad en el hecho de presentarse como víctima de sus víctimas para desactivar su capacidad de defenderse una vez arrojada la piedra esconden la mano ocultándose detrás de una hiperreacción que el niño ha abusado puede tener y por tanto la pasivo agresividad es una herramienta que culpabiliza si cabe aún más que puede hacer pregunta tomás sencillamente no cree de esa versión hay que atender a la realidad y la realidad es la inocencia técnica de todas las víctimas quienes sufren de esa violencia de ese abandono de esa negligencia son niños que vinieron a este mundo en completa inocencia y que recibieron a cambio de su expectativa legítima y biológica de ser cuidados y atendidos la sistemática indiferencia displicencia abandono cuando no violencia de sus madres tóxicas de sus madres negligentes de sus madres abandónicas cuando éstas quieren justificarse pues es muy habitual que puedan decir que eso está en los ojos del que mira o que es una proyección de sus cualidades internas o que tú reflejas en el universo lo que tú eres todo esto son las típicas versiones de los agresores los violentos que suelen tener siempre la sartén por el mango de la interpretación de lo que ha ocurrido y cuando se trata de niños pequeños obviamente la posición de abuso de superioridad y de dominio que significa ser un adulto frente a un niño les lleva a invertir la realidad haciendo que los niños se culpen a sí mismos del propio mal de la propia violencia que se abate sobre ellos un niño no es culpable de la indiferencia con la que le trata su madre tóxica un niño no es culpable de la sistemática criticidad o de la sistemática exigencia o de todos los elementos que son conductas bien reales y bien observables que practican contra él su madre tóxica o su familia tóxica lo que pasa es que desgraciadamente el mecanismo de adaptación del niño pequeño le lleva a aclimatarse a adaptarse a esa toxicidad antes de cuestionarla y muchos niños perdidos siguen siendo niños pequeños aunque son adultos que siguen creyendo en las versiones que les dan de la realidad sus madres tóxicas y no son capaces de ver la realidad la verdad de su inocencia a través de un relato distorsionado torticero torcido de lo que ocurrió que siempre tiene que ver con la justificación y por supuesto con una gran dosis de negación de la realidad y de narcisismo que tienen muchos de estos agresores muchas de estas madres tóxicas marisa fernández pregunta es normal no recordar nada ni siquiera afectivo de esa etapa temprana bueno esto no es cierto los niños muy muy pequeños parece que no registran nada pero las experiencias que tenemos tanto en el trabajo de re de sensibilización y reprocesamiento del trauma cuando hacemos mdr con adultos las sensaciones los olores los sentimientos incluso sensaciones táctiles se pueden recuperar y se suelen recuperar no digamos yo ya con el trabajo en hipnosis donde se pueden recuperar auténticas conversaciones sorprendería ver cómo la mente humana es capaz de registrarlo absolutamente todo y por supuesto lo que se registra mucho más que ninguna otra cosa es la herida del trauma hay que recuperar para no por venganza ni por refocilarse o complacerse en el dolor en el dolorismo sino porque esos traumas han de ser desactivados desensibilizados y reprocesados y no queda más remedio que revisitar ese territorio que a veces es ignoto que no se recuerda pero que se pueden por supuesto recordar hasta sensaciones que pueden ser pueden acompañar al adulto sin que sea capaz de identificar cuál es el origen pero manifestarse en una gran disfuncionalidad en una gran alteración en sus vidas jimena pregunta hasta qué edad piensas que influyen estos comportamientos en los niños bueno hasta toda la vida ya os he explicado que tenemos pacientes de avanzada edad que siguen teniendo problemas incluso con problemas de relación con sus madres de aún más avanzada edad es normal puesto que algo que no se ha removido sigue actuando del mismo modo que nadie piense que el paso del tiempo elimina el trauma psíquico el paso del tiempo lo único que hace es sepultar el trauma sobre unas bases de tiempo de aparente aparente amnesia pero que activo como un trauma latente se manifiesta en las situaciones más inesperadas y por supuesto en una gran vulnerabilidad relacional el trauma psíquico si no se reprocesa si no se desactiva es como las antiguas bombas de las guerras mundiales que quedaron en los campos siguen activas y aunque no han explotado del todo pueden explotar en cualquier momento de la vida del paciente y suelen explotar desgraciadamente en los peores momentos por eso y no por otra cosa es necesario revisitar todo ese territorio oculto ignoto del trauma intrafamiliar y desactivarlo lo antes posible 123 n pregunta la falta de confianza de las personas en la percepción de la realidad puede deberse a madres tóxicas por ejemplo obsesivas compulsivas o con un toc trastorno obsesivo compulsivo bueno ya he dicho que la falta de confianza de las personas es una atribución que es muy temprana y que suele venir de experiencias tóxicas dolorosas como aprende el niño pequeño de que el mundo es peligroso a base del cuidado la atención de sus necesidades que recibe o que más bien no recibe y por eso la experiencia tóxica genera una idea del mundo negativa pesimista defensiva y eso a veces lleva al niño oa la introversión oa la indefensión aprendida oa ideas muy negativas acerca de lo que se puede esperar de los demás de la realidad del entorno pregunta mj vázquez si tiene el chivo expiatorio la oportunidad de crecer como individuo si consigue atravesar el dolor y tiene la resiliencia suficiente yo creo que las fuerzas de la luz la guían en su proceso si yo estoy bastante de acuerdo claro que tiene la oportunidad ser un chivo expiatorio no es un destino fatal el problema es que suele ser un destino fatal porque el chivo expiatorio no recibe la luz de la verdad de su propia inocencia el chivo expiatorio piensa de sí mismo que es un malvado que es un mal hijo una mala hija una mala persona o que tiene mala suerte o que arrastra un mal karma o que tiene mal fario o que le han echado mal de ojo o que no hay nada que hacer con este mundo con esta sociedad el chivo expiatorio realiza muchas explicaciones excepto la única que es la verdadera y es que fue seleccionado por una serie de circunstancias que a veces son puramente casuales como el para rayos el blanco de toda la animadversión el antagonismo el malestar y la violencia de su familia de origen y no tiene culpa de ello y sin embargo aunque no tiene culpa de ello se le ha llevado a pensar que es culpable y merecedor de ello la liberación de ese chivo expiatorio ciertamente es una conversión a veces espiritual que significa para el niño perdido reivindicar su inocencia y dejar atrás un pasado y toda una vida a veces en la que se ha conformado con un rol con un papel o con una idea de sí mismo o de sí misma que era completamente distorsionada por falsa mabel gauto dice yo sané perdoné pero no implica reconciliación con mi madre y eso es correcto la situación de liberarse de un pasado un trauma intrafamiliar puede llevar puede llevar al perdón pero eso no es equivalente a volver a la relación puesto que para muchas personas volver a la relación con el progenitor tóxico en este caso la madre tóxica significa reexperimentar otra vez nuevos traumas es decir estar a tiro de la re traumatización porque pues porque esa madre no ha reconocido su comportamiento no lo ha cambiado no lo ha modificado y sigue viendo el mismo rol de chivo expiatorio o de blanco de su antagonismo frustración en ese hijo en esa hija y por tanto no hay cambio por tanto claro que se puede salir del trauma recuperarse del trauma e incluso perdonar al ofensor y eso no significa tener que tener relación con el ofensor porque el deber primero del ser humano es protegerse mantener el cuidado de uno mismo apartarse de las personas que le hacen daño o que vulneran sus límites incluidos aquellos miembros de la propia familia biológica evelyn giordano pregunta en bebés prematuros meses en incubadora agravados por la pandemia entre comillas no se le permite a la madre sino es ir con barbijo con mascarilla y escafandra como afecta y como ayudar a prevenir soy enfermera de neonatología y víctima de ceros pues esto es una verdadera tragedia estos niños privados de la imagen facial de sus madres y muy pronto también de sus compañeros y profesores tienen van a tener problemas están ya estamos advirtiéndolo desde hace ya tiempo como se producen problemas de aprendizaje y vamos a decir problemas también en relacionales pero es mucho más grave el problema de la privación del tacto del cariño del contacto físico los niños que han sufrido incluso a veces días de incubadoras no meses tienen un déficit y presentan una especial sensibilidad a lo quinésico a lo corporal al tacto una sensibilidad que puede ser una alta vulnerabilidad son muy vulnerables en términos de pnl a todos los anclajes que les hagan a través de la vía quinestésica quinestésica es la vía del tacto de las sensaciones porque carecieron de ese contacto inicial y a veces pueden desarrollar algunas somatizaciones problemas dermatológicos que son el reflejo de esa carencia o de esa ausencia de contacto inicial yo creo que las enfermeras que trabajáis en neonatología aunque no sois papás sois mamás sustitutivas durante el tiempo en que ese niño no está recibiendo el contacto y se puede favorecer permitiendo periodos extraordinarios periodos suplementarios donde la madre biológica pueda pasar físicamente en contacto con su cuerpo con su piel con ese niño que puede estar tiempo meses a veces incluso desgraciadamente en la incubadora en la falta de contacto físico produce una gran vulnerabilidad y a niños que luego en la vida adulta pueden tener una especial sensibilidad quinestésica más preguntas como se pueden pregunta a dilara curar las heridas de la infancia tiene algún libro a este respecto cómo comprender y tratar de curar las bueno esas heridas de infancia se recogen en este libro familia cero y en todos los demás puesto que en el fondo muchos de los problemas de alta vulnerabilidad en la vida adulta proceden de la reenactuación del trauma psíquico originario yo suelo repetir a los psicólogos de mi equipo en el instituto de ñaqui piñuel en francés buscar a la madre en todos los problemas de traumas en la vida adulta solemos encontrar en medio de la ensalada problemas de apego inseguro o base no segura de apego en niños perdidos que han reenactuado todo tipo de traumas infantiles en relaciones tóxicas en situaciones de móvil de bullying no porque sean masoquistas o porque hayan elegido o hayan decidido sufrir esto es un error completo ya lo he dicho en muchas emisiones sino porque esa alta vulnerabilidad es un atractor de los personajes más peligrosos y más tóxicos y por eso hay que resolver la causa de esa vulnerabilidad para terminar con ella terminando con la vulnerabilidad terminamos con la probabilidad de la reenactuación del trauma pregunta a florencia talavera miembro destacado del chat entonces le serviría a mi hijo adulto escribirle una carta aceptando mi responsabilidad sin pretender que me perdone yo sí lo intentaría sobre todo más que por aceptar la responsabilidad florencia por darle un marco de comprensión el favor que ahora aunque hay sea tarde le puedes hacer a tu hijo es explicarle el origen de muchos problemas que quizás no es capaz de explicarse obviamente pedir disculpas o pedir perdón que es moralmente encomiable y digno de toda alabanza no resuelve el daño que se haya podido hacer y por tanto no siempre es esperable que tu hijo recapacite y quiera restablecer el contacto contigo pero si puedes hacerle el último favor de llevarle a una explicación profunda de tu comportamiento si la tiene y también del efecto que ha podido generar puesto que tú ahora tienes un conocimiento específico y especializado diría yo que ni siquiera muchos psicoterapeutas tienen y que puede liberar de mucha culpabilidad de mucha vergüenza y de muchos traumas ulteriores a tu hijo a pesar de que ya no tengas oportunidad de devolverlo a amar incondicionalmente en la época que lo necesitó pero si puede restañar a base de explicarle y darle un marco de comprensión de sí mismo a base de reconocer también lo que ocurrió y no negarlo como hacen desgraciadamente la mayoría de las madres tóxicas a pesar de que son muy conscientes del daño que han hecho dice luz y serena recuerdo con mucho dolor lo que sentía después del llanto y los dramas y escenas de mi mamá claro las madres tóxicas tienen una característica común con muchos de los manipuladores y con muchos de los psicópatas y es que utilizan el santaje afectivo las escenas la dramatización y también la inversión de la culpabilidad colocándose como víctimas de sus víctimas la toxicidad mayor para un niño es cuando ese juego de la piedad el famoso pity play que hemos descrito en tantas ocasiones en este canal es practicado por una madre contra un niño pequeño que no tiene ninguna defensa posible defensa asignándose la culpa cuando ve el comportamiento de una madre que llora que lloriquea que hace una escena que hace un drama y que lleva a ese niño a la culpabilidad cuidado porque desgraciadamente estos niños que fueron objeto de estos chantajes de estas escenas de este pity play después en la vida adulta también son víctimas más fácilmente de otros chantajes parecidos que practican otros manipuladores incluidos nuestros queridos conocidos que llamamos psicópatas o narcisistas que utilizan esas escenas para invertir la flecha causal del proceso victimario colocándose como víctimas de las que son verdaderamente sus víctimas pregunta a pilar peña ruiz miembro destacado del chat del canal tiene una relación la empatía del niño con la lactancia mi hija estuvo tomando leche materna hasta los dos años y medio bueno no voy a ser yo el primero que os revela la importancia que tiene la lactancia y la reivindicación cada vez mayor de todo tipo de especialistas tanto especialistas en nutrición como también psicólogos pedagogos la importancia que tiene la lactancia materna no solamente por el hecho de la propia sustancia de sí mismo tiene una cantidad de protección la madre transmite su protección de su sistema inmunológico a través de la lactancia materna sino también sobre todo por el vínculo especialísimo que la lactancia produce en cuanto a tacto experiencia de unión experiencia de confianza calidez cariño físico y biológico qué significa esa lactancia para muchos niños que fueron se les negó esa lactancia por diferentes razones que no voy a entrar a juzgar faltaría más faltó esa experiencia que otros niños tuvieron y que les lleva a tener una gran resiliencia o resistencia a los avatares a los problemas en el futuro en la vida adulta la lactancia materna siempre es un pronóstico estupendo aunque no es per se reductora de problemas pero proporciona una resistencia y una resiliencia específica al niño que va a ser un futuro adulto más fuerte más resiliente recomendaros que os suscribáis nada más un saludo muy cordial nos vemos pronto en el canal